Bienvenidos a un nuevo episodio, hoy mi gente vamos a tocar una guía actualizada de los pilotos para conocer qué ha ido cambiando y qué pilotos te recomiendo para todas las ligas Los pilotos te permiten tener habilidades, estas habilidades las puedes subir T1, AT2, T3 y T4 El mismo piloto también lo puedes subir de rango para tener disponible hasta 7 habilidades Estas habilidades son ventajas que le puedes ir equipando a tu robot para aumentar la durabilidad, la velocidad, el ataque y muchos aspectos que lo van a volver letal en el campo de batalla Hoy te voy a dar 3 consejos para que manejes muy bien los pilotos Todo lo relacionado a los pilotos te va a costar AU, así que planifica bien qué habilidades son las que necesitan tu robot y no lo malgastes Se recomienda subir de nivel solo a los pilotos legendarios, estos pilotos tienen habilidades únicas que vuelven super letal a cada robot Algunos se obtienen gratis en los eventos y en los cofres del mercado negro Trata de tener suerte para minimizar el gasto de AU Hace nada se ha actualizado el sistema de habilidades de piloto Y bueno, déjame contarte que hay habilidades nuevas que van muy bien con ciertos robots Pero no todas valen la pena, aunque pintan muy bien Te voy a hablar del caso del Fenrir que es uno de mis bots favoritos Yo lo tengo con estas habilidades que estás viendo y la única que decidí añadir fue guerrero terco Que me parece interesante, pero muchísima gente me ha dicho pinceladas, colócale por allí la habilidad de tradicionalista Y te advierto, no gastes en vano AU De todas formas puedes ver que habilidades hay nuevas en cada piloto Simplemente intentando cambiar alguna de estas Te vas a dar cuenta que hay habilidades de velocidad, de durabilidad, de hacer más daño y hasta puntos de defensa Te has preguntado cómo está el nivel competitivo en Liga Campeón A continuación te voy a sugerir algunos pilotos que me gustan El piloto del Tifon De verdad que esta en particular es mi favorita Le aumenta el daño, escucha bien, 25% más de daño cuando activas la habilidad Yo lo mezclo con sonicas o armas, escopetas que son las explosivas Es lo más letal, lo más recomendable Déjame en los comentarios qué piloto utilizas en el Tifon El piloto que volvió meta al Behemoth Sin duda alguna la movilidad, los puntos de defensa han vuelto al Behemoth Una excelente opción Yo actualmente lo utilizo con Puncher Pero este piloto es lo mejor que puedes equipar para ligas más altas Sale un poco costoso porque son cuatro armas que tienes que subir de nivel Pero vale muchísimo la pena El Fafnir ¿Quién no odió a este Profafnir? Yo en lo particular lo odié demasiado Pero lo coloco en el top porque sigue siendo muy útil Su piloto hace que puedas traspasar escudos Tiene una habilidad castrosa y también las armas traspasan escudos Siempre y cuando esté activa la habilidad de vuelo Déjame en los comentarios si todavía estás usando al Fafnir El piloto de Ravana Fue meta en su momento Le da un salto más de habilidad Actualmente lo estoy probando A ver si puede ser counter Del nuevo Ravana 2.0 Que es el Angler Ya sabemos por las noticias que Angler no va a estar disponible En el próximo evento supuestamente Pero este robot es totalmente recomendado Porque hace un daño descomunal El bendito tanque El papá de los helados Hoy en día sigue siendo excelente opción Hay algunas equipaciones que lo hacen súper más tanque Y hay algunas otras equipaciones que lo vuelven muy letal con armas sónicas Sin duda Bernadette es la mejor opción que puedes equipar en tu Fafnir en cualquier liga Déjame en los comentarios cuál es tu piloto favorito para el Fafnir El piloto del Mender Lo volvió a poner en el mapa Aquí tengo un gameplay bastante viejo Para que te des cuenta que antes el Mender no aguantaba tanto No era una excelente opción en ligas altas Pero sí que lo manejabas bien Podías hacer una que otra kill allí Yo me siento feliz porque este este robot le permite al free to player hacer bastante daño Dando soporte y sanándose a sí mismo Sí o no mi gente El piloto del Hawk lo protege en contra de los efectos negativos solamente cuando está volando Esta habilidad es muy buena para evitar que te congelen durante el vuelo Caer mal Caer en un precipicio Que te supriman la habilidad del Kamehameha Y si te preguntas si el Hawk sigue siendo muy buena opción en ligas altas Ya que te permite matar a los titanes Finalmente vamos a hablar del piloto de mi amigo Revenant Sin duda con sonicas con escopetas explosivas El Revenant es un asesino por completo Esta es la mejor opción que tú le puedes equipar al Revenant Ya que te permite recuperar vida Sí, cuando se acaba la habilidad Dependiendo del daño que hayas hecho Yo te recomiendo que le coloques las habilidades nuevas que han salido por allí Yo hice un video al respecto Ya para finalizar Te cuento que cada piloto tiene su propia historia Y la puedes ir checando a medida que los vayas obteniendo Si te gustó este video Dale like Suscríbete al canal Y déjame en los comentarios ¿Cuál de los pilotos recomendados ya tienes en tu hangar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!